Morada andaba por las calles en la olada Camioneta vieja, hace noche y de tardeada Le hice una premita, la que no está sentada Hace dos o tres veces, con la música potente Me gustó tanto la breve, quise hablarle de frente No la tuve cerquita, me quito lo valiente No hay hay que bajar, que fue y que vino Y no más nada mi planita, no porque no me animo Sus ojitos me decían, entendían mis sentimientos Por no saber hablarle, otro me gato intento Ya que paso pa' ver, si va yo lo contento Música Es un poquito en el día, el botín de calle de manzana No quisiera estarte queriendo, siete días a la semana No me declaro ahora, no me declaro mañana Que vaya y que va acá, que fue y que vino Y no más nada mi planita, no porque no me animo Será por ganar el ánimo, compadre, por ahí quedamos Complaciéndonos